bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de dead space así es amigos estamos aquí continuando el capítulo en donde nos quedamos anteriormente no estamos aquí en el monoriel acabamos de comenzar creo que el capítulo 5 y tenemos que haber capítulo 5 si voy en el capítulo 5 correcto estoy comenzando ahorita el capítulo 5 y misión estado ya no tenemos misiones así que pero creo que si tenía alguna cosa pendiente aquí a ver el mapita ahí están cerrados sí bueno creo que salgamos vamos a ver creo que tenemos que encontrar alguna este algunas piezas o algunas este o ser cómo está esto aquí a ver aquí tengo esto tengo este tiro vamos a recargar aquí de una vez vamos a prepararnos bien a 75 que creo que tengo que encontrar este algunas piezas para hacer el veneno hay saco vuelo el aire contaminado desde aquí se extiende más rápido de lo que pensaba intentó aislarlo pero no ganaremos mucho tiempo tenemos que sacar esa cosa de la nave los productos químicos están en el laboratorio químico que ahora cuando llegues objetivos añadido a ver jobs y se busca los productos químicos kendra cree que puede crear un agente que envenene y mate a la criatura del sistema hidrofónico hidrofónico dice ahí que contamina el sistema del soporte vital no soy muy ducho en bioquímica tendré que fiarme de ella ok bueno creo que nos vamos a ir con esto creo que la voy a llevar así vamos a ver aquí y parece que no hay nada almacén a ver almacén ok a ver inventario a ver que tengo ahí perfecto 25 más 6 se queda bien tengo esos 99 ok tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 espacios a todavía va ok y entremos aquí volvimos aquí otra vez a puedes cambiar los planes de dios el orden natural esto es ciego como el resto poder parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta y hace poco ajá creo que no estamos solos alguien no quiere que pases a esta parte de la nave ¿tú crees? voy a ir para allá a ver vamos a guardar aquí ok ok para acá entonces sí entrate entrate joder hijo de tu pinfloid no estés jodiendo Acá estás tus tentáculos cabrones Hijo de Dale, sácalo Quédate ahí, quédate ahí cabrón Agarra esto ¿Me dio este cabrón? Dámelo Todavía no me dio nada A ver Aquí es donde estaba aquel dándose en la cabeza Aquí A ver Está lleno Joder, chingada Entra What Ya creo que está ya, que es Joder What Cortale eso Esflotó eso Cargar, 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 cargar No sé, es que ahora No me fío 25 Aquí está bloqueado ahora ¿Y ahora para dónde? Para arriba Joder A ver Aquí lo tengo que parar Ah, joder Lo paré mal What No, 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 no Ahí estás, cabrón Ahí voy, voy, voy Cúrate, cúrate, cúrate Ah, joder Creo que voy a joder Ahí ahora Mejor previeno Prevengo A ver Dale, dale, dale Estás cerca de la estación química Ah, ¿tú crees? Para ver si vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena Revisaré los informes en busca de una Ah, bueno Tejido alienígena Ahí no tengo más de estos para Pararlo Cabrón No ¿Para dónde? Para allá A ver Abrite Para arriba Te estás contando Para abajo Informe personal del doctor Charles Mercer Ya tengo un sujeto vivo para mi estudio Estoy impaciente por confirmar mi teoría sobre la regeneración de los tejidos El encierro inicial supuso un problema Pero ahora el paciente descansa plácidamente Él confía en mí, doctor Cain Pone su vida en mis manos ¿Sabe cuál es su papel en todo esto? ¿Entiende lo que voy a hacer? No Por favor Ya se ha lavado y marcado a la frente ¿Qué vas a hacer con eso? Y ahora Intentaré crear una entrada Para insertar una muestra de tejido Está metiendo tejido al cuate ese Aquí Aquí Ay no Diagrama Diagrama Nodo Nodo 900 y pico A ver Dame Ok No me está gustando esto No me está gustando esto Ahora ya A ver A ver Ya ¿Qué? ¿Qué? Supervivencia Es admirable Pero inútil Y aún así Sigues intentándolo Ajá Me hace pensar Que teníamos esperanza Como especie Soy el único Que ve que morimos Hace mucho tiempo Aún no lo hemos asumido Deja de correr Abandona tu lucha Tu futuro ¿Qué jocotes Me estás diciendo? La extinción Acaba aquí Deja que te presente Al futuro De la humanidad Los hijos Que nos sustituirán Nuestra mayor creación ¿Quién? No, 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 cabrón No, no, no Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy No, cabrón Ahí está Tu ¿What? Se regenera El hijo de su Puedes matarlo Va a seguir regenerándose Salve ahí Ya Corre Pero que se queda ahí Cabrón Acúrate Vámonos 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 ¿Para dónde? Para acá No, para acá No es Para acá Para acá Para acá Para acá Joder Viene, viene, viene Viene, viene Viene para acá El hijo de su madre No, 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 corre, 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 corre ¿Cómo que estás viendo cosas? ¿Cómo que estás viendo co-? ¡No! ¡Quítatelo, quítatelo, quítatelo! ¡Corre, corre, corre! ¡Cabrón! ¡No! ¡Joder, tu fin floya! Ahora A ver Mejoras Tengo un nodo, tengo un nodo, tengo un nodo A ver Creo que le voy a seguir dando a esta A ver Capacidad, no ¿Vamos a quedar aquí? Sí Si lo voy a dar ayuda ¡Qué jocotes! Ahora ya puedo subir Ya puedo hacerle ahí Sí, sí, sí A ver, veamos aquí Hay cositas que dejé, ¿verdad? Guillete Aquí solo A ver Para allá ¡No, no, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Chul! Está cayendo, está cayendo Tienes que encontrar una muestra de ADN del tejido ¿Otra? Según los informes del laboratorio, hay una muestra inerte en la UCI Parece que un tal Dr. Mercer estuvo investigando sin descanso He intentado contactar conmigo, pero solo oigo interferencias Isaac, tienes que darte prisa Ya voy, pero es que no, es que me está persiguiendo este cabrón, pues A ver A ver, lo agarramos aquí Está arriba, ¿ah? Uy, no, 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 no Voy a agarrar más ¿Dónde tengo? Aquí, 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 aquí A ver Necesito comprar impulsos, ¿ah? El de impulsos ¿Rifle, rifle? ¿Este es el de impulsos? ¿Por qué hacía? ¡Cállate! ¡No me estés jodiendo! Este cabrón va a salir, creo que no me salga aquí Sigue este cabrón aquí Tu persistencia me fascina ¿Qué aferras al último viento para encontrar más al menos? ¡No! Te agarras con mis dientes a lo que un día fue tu mundo Pero ahora pertenece a estos hijos Alégrate de saber que tu muerte les dará a la vida ¿Me estás jodiendo? ¿Lo oyes? No escucho nada Déjeme salir Ok Vamos, vamos ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para allá ¡Joder! ¡Hijo de tupifloid! ¡Loco cabrón! ¡Vamos, vamos, vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No me estés jodiendo! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Cabrón, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Corre, corre, corre! Corre Ahí, ahí Ahí viene más Dale Hijo de la chinga Uy, está atrás, está atrás, está atrás, está atrás, corre Alguien está bloqueando el protocolo de la puerta ¿Tú crees? Vamos Uy, no ¡Ay, que lo tengo atrás! Acérdate Ahora A ver, dame esto Vámonos de aquí, vámonos de aquí Ay, no, 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 no Espérense 75 Ah, hay otro A ver Vamos a cargar, bien, bien, bien No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Hijo de la chinga No, no, no No, no Ay, 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 ahí Permiso Oxígeno Vamos dejarnos esa loca ahí, ¿eh? Vamos, 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 vamos Ya no tengo nada de balas Para allá No hay nada, no Para allá, a ver Bueno, a ver Aquí ¿Qué? Hay unas cuantas cositas aquí para vender y eso, ¿eh? Vale Dame lo que carga, bien A ver Carga Informe personal del doctor Charles Mercer El espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos Su fortaleza celular y no digamos su elasticidad Son sobresalientes Estoy seguro de que el doctor Kain no lo aprobaría Pero no adelantemos acontecimientos Ya que el buen doctor está ocupado con la efigie Como si eso importara ahora Ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia Ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa Loco el cabrón este, ¿eh? Lleva muerta muchos años Lleva muerta muchos años El saludo comienza a agitarse Paciencia Tu hora llegará pronto Muy pronto La efigie está dibujada ahí, ¿eh? Joder A ver Mezcladora Añadiendo muestra 9797 a compuesto químico Falta mezcla final Objetivo completado Eso es, Isaac Ahora termina de mezclar el verano Esto ha ido demasiado lejos Asume tu papel en los planes de Dios Abraza tu propia extinción What? Joder Ha descomprimido toda la cubierta Y no tengo acceso a esos sistemas Todo el aire ha salido al espacio Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad Pero no tienes mucho tiempo Ah va Joder No, 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 no Por acá, por acá, por acá Bien, 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 bien Hijo Hijo ¡Hijos de la! Agárrate Bien, bien, bien Ah, me está dando, me está dando Hijo 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 Pero ya está A ver Joder Quítate, quítate, quítate Como jocote salgo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Correte, espérate, espérate, corre! Ahí Corre por aquí No, jocotes No estés jodiendo Vámonos Por dónde, por aquí Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Aquí, 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 aquí ¡Uh! Tienes todo lo que necesitas para hacer el veneno Vuelve al laboratorio químico Lo que vaya a hacer, hágalo ya Casi no puedo respirar Jamón, pierdo la señal Intentaré cambiar de canal Mierda He perdido la señal Seguiré escaneando su posición Tienes que mezclar ese compuesto Joder Objetión añadido Voy a agarrar más A ver, voy a... ¿Qué pasa? A ver Estoy jodido de vida y no tengo Creo que voy a tener que comprar, ¿ah? A ver A ver Dame... Las... Voy a vender primero, creo yo, ¿ah? Tengo para vender algunas cositas aquí Esto Vender Sí Y este también Ok Ok Y ahora voy a comprar Esto de... Energía de plasma Sí Ahora Y botiquín pequeño Dos Y un mediano, ¿ah? A ver Ahí estamos Ahí estamos Perfecto, ¿ah? Bueno Ok Y ahora Córgate Bien Ok A ver ¿Para dónde vamos? Para afuera Ok Vente Para allá ¿Para dónde? Para allá Hijo de la... Tengo más información sobre la atmósfera Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico A partir de ese momento el aire comenzó a deteriorarse El superviviente lo llamó... El Leviatán El Leviatán Ah, qué bonito suena ¿Ah? No digas que va a estar vivo otra vez ese cuate, ¿ah? Hoy tengo que ir para allá Ok Ok ¿Para dónde? Para allá Ok, por aquí ¿Este es el ascensor? Sí A ver Aquí es donde estábamos antes, ¿ah? ¿Va a ser el veneno? Procesando solicitud Por favor, espere Mezcla final completada Retire la cápsula ¿Y ahora? Espero que ese veneno funcione Regresa a la estación de monorraíles y ve hacia el sistema hidropónico cuanto antes Sigo sin respuesta de Hammond Así que ten cuidado No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu Aún extraviado, ¿cómo está? ¡Que vamos! Creo que deberías contemplar todo el plan No deberías rechazar las ofertas de la agnosis colectiva Deberías ser testigo de esto, al menos Espérate, vámonos A ver, voy a revisar esto aquí ¡Viete! ¿Y aquí qué es? ¡Viete más! Ok, vamos a guardar aquí Ok ¡Ay no! Bueno, creo que vamos a dejar este capítulo aquí Ya saben, si les ha gustado pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo pues es gratis Y así va a que siga creciendo este su canal No se les olvide darle suscribirse Denle en la campanita para que les avise los videos que estamos subiendo Y pues bueno, estamos aquí con Isaac Ya tenemos parte del veneno Yo creo que ya lo tengo completo, si no estoy mal Aquí, a ver, en el 4 Sí, tenemos, a ver, 4 aquí Y tengo que ir al sistema hidrofónico Para poder, pues me imagino Ahora que tengo el veneno Ahora que tengo el veneno Tengo que ir a la cubierta del sistema hidrofónico Y matar al Leviatán primeramente, ¿no? Tengo que matar al Leviatán Antes de que el aire Este completamente contaminado Entonces, hasta aquí dejaremos Este capítulo De Dead Space Espero les haya gustado Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos Saludos